Música Música Hemos venido hoy a la sede de Donosti de Ureac porque venimos a reivindicar el convenio y lo que es la subida del IPC del 2021. ¡Subida del IPC para no enrobrecer! ¡Unea en lucha con un convenio digno! Hemos venido, nos hemos encadenado, parte del comité de empresa y seguiremos en lucha. Si no nos hacen caso tendremos que seguir en lucha. ¡Suscríbete al canal!